Hola, soy Margarita Tutaglio para el diario Intendencia de Buenos Aires y hoy acá en el Consejo de Moreno, junto a la Presidenta Sonia Beltrán que nos va a comentar cómo se encuentra trabajando en el distrito desde el Consejo Escolar. Hola Sonia, buenas tardes. ¿Cómo estás? Queríamos saber cómo se está manejando el Consejo en el distrito y qué están haciendo. Bueno, desde enero, que estamos con todo lo que es obras, de infraestructura en los edificios escolares, que tenemos 197 edificios, lo recuerdo. Desde el Fondo Compensador, que es donde se hacen las obras más urgentes, como más rápidas, las intervenciones menores, hasta la fecha vamos haciendo 212 intervenciones de diferente índole en todos los edificios escolares. Hemos ya implementado el PER, que es el Programa de Emergencia de Edilicia Educativa, donde ya se licitó un pliego con 16 obras de gas y que se están realizando, que son obras completas de gas, en donde se hace cambio de calefactores, en algunos casos cambio de cocina, de termotanque, todo lo que sea necesario en la institución y sobre todo corroborar que no haya problemas de conectividad de gas. Aparte de ese programa, se llevó a cabo ya un programa de hermeticidad y grafitado en 106 edificios, donde se hizo hermeticidad y grafitado en cada uno de esos edificios, en todas las bocas de gas que tienen. De esos edificios, el porcentaje que quedó con el servicio suspendido por diferentes fallas se eleva a un informe técnico filmado por gasistas matriculados y se llevó a cabo una obra que es diferente en cada uno de los edificios porque son diferentes las cantidades de bocas, diferentes por ahí gas natural, gas envasado. O sea, se controla para que no haya ningún problema ni ningún, como ya ha habido, esas circunstancias que no queremos recorrer, pero se toma conciencia y se toma respaldo desde el Consejo Escolar. Exactamente. Acá se votó una disposición el año pasado que salió por unanimidad votada en donde se implementan estas pruebas de hermeticidad y grafitado en los edificios escolares. Y esto nos permite justamente saber si hay fuga, pérdida de gas. Ante eso se cierra directamente el servicio y después se hace el cómputo y presupuesto de lo que precisa ese edificio puntual que tiene el servicio, por ejemplo, en este momento cortado. Se implementa, junto a los inspectores de infraestructura, cuál es la obra a llevar adelante para que quede el gas en condiciones. Se hizo la prueba de hermeticidad y grafitado en 106. Nos faltan, para completar, los 197 edificios. De esos otros edificios también ya se están haciendo hermeticidad y grafitado y se están resolviendo los que no tienen el servicio de gas habilitado hasta el momento. Paralelo a esto también hay, lo miro para que sea exacto, 34 obras de reparaciones generales. También están dentro del programa de emergencia educativa que nos envía la provincia, que el año pasado se implementó a través del municipio y este año a través del consejo escolar. Estas 34 obras son más grandes, hablan ya del reloj de sanitario, filtraciones, cubiertas, cañerías, agua, todo lo que es cocina, patios y en algunos también entra alguna obra de gas. Y después tenemos 22 obras, aparte dentro de esas 16 que ya se están implementando, 6 más que tenemos que llevar a cabo mediante publicación oficial, armado de plegos, licitación, que eso es lo que tarda un poco más, pero son tiempos administrativos según la normativa de adjudicación y preadjudicación de obras, que hay que cumplir con todos los pasos legales, que es publicación en el boletín oficial, en la página ABC, apertura de sobres. Todos esos pasos administrativos a veces nos llevan más tiempo, pero los tenemos que implementar porque son obras que salen a licitación. Claro, me imagino. Desde el consejo escolar, ¿cómo se manejan con el municipio? ¿Presentan las obras? ¿Cómo trabajan? Bien, estamos trabajando muy articuladamente, en realidad desde el año pasado, pero este año lo que armamos es un comité de infraestructura distrital que participa el consejo, obras públicas y la Secretaría de Educación del municipio, jefatura distrital regional y viene un asesor de DPI de provincia, también está presente en esas reuniones, cuando las podemos hacer presenciales y si no por Zoom, y ahí hacemos un trabajo articulado de cuáles son las obras que se hacen desde el fondo de financiamiento del municipio, cuáles son las que abarca el consejo escolar, desde el PED, que es el programa de emergencia, y desde el fondo compensador. Ahí articulamos todo tipo de trabajo. Infraestructura, punto número uno, para que las escuelas estén en condiciones, de hecho lo hacemos hasta muchas horas a veces, porque ahora las escuelas o los edificios que no entraron dentro de alguno de estos programas, los tenemos que resolver igual. Y es ahí donde también hemos, y esto es grato, como una noticia que puso feliz a las comunidades educativas, desde el fondo de financiamiento del municipio, con también un fondo que va a venir desde la Dirección General de Escuelas, se retoman las obras de dos escuelas que son reclamos de años. Una es la secundaria 32, en donde es una obra que estaba casi terminada, pero por abandono en la gestión anterior, se desvalorizó y se perdió parte de lo que estaba construido, pero se retoma, ya se firmaron los contratos. Y la otra es la EP57, que se incendió en el año 2015, y que durante la gestión anterior también se abandonó la construcción del edificio nuevo. Esas dos obras se retoman este año, ya se firmaron contratos, y se van a hacer del municipio y de la provincia en una articulación para continuar la obra, retomarla y culminarla, y bueno, en cuanto se pueda inaugurarla. Y otra información, y también muy pedida por la comunidad de Catia de Moreno, es la sustitución del edificio del Jardín 934. Un edificio que estaba en peligro de desboronamiento, con que siempre fue pedido a infraestructura, con muchos continuos eleves de cómo se venía viendo ese edificio, se sustituye ese edificio, así que también para nosotros es un avance. Grato a la noticia, porque Moreno es impresionante la cantidad de población infantil en edad escolar que merecemos y merecen las comunidades en la construcción de escuelas. Entonces, que se reanuden todas estas obras que hayan quedado pendientes, y la ampliación de obras que también está trabajando el municipio, que es ampliación de aulas en muchas escuelas, que son necesarias, porque no los pibes, no los puestan, ir a montonados en un salón, menos en este contexto con las burbujas, y pensando en un futuro presencial, claro, que no hablemos de burbujas, si pensamos a futuro, donde ya estemos normalizados, normal, por decirlo de algún modo, tenemos que garantizar que están las aulas disponibles para la cantidad de matrícula que haya. Y en eso también se está haciendo un relevamiento conjunto, muchas de esas las va a hacer el municipio, también es del fondo de financiamiento, así que hay un trabajo articulado constante, y nos estamos llamando todo el tiempo con las chicas del municipio. Lo mismo hicimos con el mobiliario, acordamos desde el año pasado cuáles eran las necesidades, que eran muchas. Yo te diré que todas las escuelas piden mobiliario. Este año hemos recibido un programa para reparación de mobiliario y compra, que eso se hizo desde el consejo escolar. Nosotros articulamos con el municipio, el municipio entregó a jardines de infantes, escuelas primarias, y desde el consejo hemos visto la necesidad, ya que hace más de 4 o 5 años que no recibían mobiliario, las escuelas especiales. Con sillas y mesas, todo un mobiliario que es fabricado, claro, a las medidas y a las necesidades de cada una de las especialidades de estas escuelas, ¿no? 501, 502, 503, 504, 505 y 506. Mañana se hace entrega, se termina con las escuelas secundarias que todas reciben armario, pupitres, conjuntos docentes, bibliotecas áumicas, pizarrones. Y las escuelas especiales reciben el mobiliario según las especificaciones técnicas, por supuesto, que hace mucho tiempo no recibían. Así que para los directivos felices de recibir ese mobiliario tan necesario, los atriles, las mesas y sillas con apoyapiés, con la apoyacabezas, digo, es un mobiliario especial que era necesario, además. Y no estaba presente. No estaba presente desde hace muchos años, entonces para nosotros también es grato ir cumpliendo nuestra obligación, pero viendo las necesidades, bueno, acá había una necesidad y teníamos que cumplirlo y necesitamos. Muchas gracias, Sonia. De nada. seguiremos informando. Gracias.